¡Suscríbete al canal! 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 se clava por un empate, que lo gana el Villarral que lo gana la Real Sociedad que lo gana el Everton, que lo gana el Chelsea que lo gana la Fioren, el Venecia el Spezia se clava por un empate, que lo gana la Juventus y que el partido 14 se clava por el visitante tiene 4 locales, 8 visitantes 2 empates, ojo con lo siguiente de hecho venimos discutiendo que otro empate podríamos estar cargando aquí, por lo menos necesitamos unos 2 o 3 empates más, estábamos pensando en la posibilidad de que Toluca y América se pueda estar clavando por un empate lo mismo en Mazaclan FC enfrentando al equipo de Pumas pensamos que esos 2 partidos pueden tener una alta tendencia por el empate lo mismo en Monterrey frente a los Tigres esas serían las modificaciones que de momento estamos pensando para tener esos 5 o 4 empates dentro de lo que va a ser nuestra quinera insisto, de momento esas son las posibilidades que venimos platicando, que podría estar modificando en esta quinera cero y que se ve muy reflejados en nuestra siguiente combinación porque en nuestra siguiente combinación tenemos lo siguiente, es la quinera 4 tenemos 3 locales, 5 visitantes acá cargamos muchos empates tenemos que lo gana el equipo de Orogineros Mazaclan FC y Pumas se clava por un empate Toluca y América se clava por un empate que Pachuca derrota al equipo de Chivas Monterrey y Tires se clava por un empate lo gana el Elche no nos arriesgamos a que el Mallorca pueda dar la sorpresa y derrota al Villarreal que gane el Sevilla que gane el Everton que el Tottenham en una de esas pueda dar la sorpresa y empata frente al Chelsea que lo gana la Fiorentina el Venecia y el Especia se clava por un empate Juventus y Milan se clava por un empate y el partido 14 se va por el local de momento, insisto son las dos ideas principales que tenemos me parece que las tres modificaciones que les he recomendado para la quinera cero también puede llegar a ser y les quedaría también una gran combinación para lo que va a ser ProGol 2022 es algo que vamos a estar discutiendo de aquí hasta el día jueves que publique mi PDF y bueno gente antes de despedirme en Facebook me topé con este siguiente mensaje de Gustavo Garma me pide que le mande saludos ahí está bro muchísimas gracias por seguirnos y bueno cuídense mucho pasa bastante bien es cierto que dentro del canal últimamente no he leído mensajes he andado bastante ocupado por temas del trabajo entonces cuídense mucho pasa bastante bien y todas las bendiciones del mundo hasta luego vamos a ver